Dejé la música porque a mí me ofrecieron un contrato tan fuerte, con tantas condiciones de por medio, como por ejemplo tener mi identidad en redes sociales, mis contraseñas, tener básicamente todo. Era un contrato infinito, era como venderle tu alma al diablo, básicamente. Pero me di cuenta que es la industria del diablo, que literalmente ahí todos los que están ahí están comprados, están vendidos. Es una industria en la que te explotan un montón de barbaridades, en la que obviamente las cosas se devuelven con favores y muchas veces son favores físicos, en la que te metes en una industria muy sucia, muy negra, donde la gente ya se dedica a hacer rituales y se dedica a hacer cosas feas, y donde la brujería, los aquelarres y toda esa movida que parece que no existe, ¿verdad? Pero en realidad sí existe y está dentro de la música. Pues todo eso, yo dije yo no me involucro con todo eso. Yo paso de hablar de todo lo que quieren venderte con la música para que tú seas un esclavo del sistema y para que tú, como cordero, en plan sigas esas modas y esas tonterías que al fin y al cabo no sirven de nada. ¡Gracias! ¡Gracias!